Bailan unas luces raras en el cielo, misteriosos movimientos Ay, tal vez serán visitantes de otros mundos que nos vinieron a ver, a despertar Zumba, como aquellos tubos fluorescentes que no segan a prenderse Niña, tuja, brillando en sus ojos descoloridos Y de golpe, otra vez, silencio y oscuridad En el área de la noche, sin fin, sin dimensiones Un mundo silencio ve, los astros pasan Con estrellas y dones del sur, estrellas muertas Sus dedos quieren ver, claricia, la eternidad Sueñan viajes que lo alejan del planeta, desde un ranchito en la sierra Ay, tal vez quieran ver el delirante circo que supimos conseguir O entran por mí Zumba, en su radio un astrán y bordeja Fila de pocas obesas Imagina que en otras galaxias también hay otros Esperando, esperando del fondo del cielo, una señal En el área de la noche, sin fin, sin dimensiones Mudo silencio ve, los astros pasan Con estrellas y dones del sur, estrellas muertas Sus dedos quieren ver, claricia, la eternidad En el área de la noche, sin fin, sin fin, sin fin, sin fin En el área de la noche, sin fin, sin fin, sin fin